periodísticas o frases alarmistas para desviar la atención de sus propios agravios. Es público el notorio de esos actores los bienes inmuebles y negocios de una riqueza injustificable que agravian a los veracruzados, misma que intentaron soslayar a partir de su estrategia electoral en mi contra. Una elección no purifica, obliga a la transparencia y a la rendición de cuentas. Exijo a la Fiscalía General del Estado que en uso de sus facultades y obligaciones constitucionales actúe con toda puntualidad y desahogue la investigación iniciada a petición del presunto gobernador electo por la existencia de supuestos prestanombres míos. Y de igual manera le exijo, determine las investigaciones que obran en su poder por los delitos de peculado, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito en contra de Miguel Ángel Llunes Linares y Miguel Ángel Llunes Márquez, que mida con la misma barra de la justicia a todos por igual. Estoy seguro que la intervención de la PGR dará certeza a este tema. Soy un hombre formado en las instituciones que ha dedicado su vida profesional a fortalecer el marco institucional que permita a nuestra sociedad su desarrollo. No tengo nada que ocultar. Me he dedicado a servir y a cumplir con mi responsabilidad. Los bienes con los que cuento son producto de mi trabajo y están a partir de hoy a la vista de toda la sociedad. Mi patrimonio establecido en mi declaración de ley es el siguiente. Aquí tengo copia de mi última declaración patrimonial, que es el poder de la Contraloría General de Estado. ¿La va a circular? ¿La va a circular? ¿Aquí? Vamos a circular porque acabo de presentar. Copia. Copia.